Bienvenidos a este canal, en esta oportunidad un video con el sorteo del mes de noviembre y ahora estaremos sorteando 5 sets mas que serian el primero de la luna este que pueden ver, este cambia el interfaz en la parte inferior, aparte creo que cambia los iconos de los poderes, si no recuerdo creo que si, el segundo va a ser el de leviatán es este el tercero va a ser del nix el cuarto va a ser del odeo y el ultimo el de la deadprophet este set del clocker no lo voy a sortear porque hubo un ganador me acuerdo en el sorteo anterior y creo que no le envié el set, voy a revisar bien esto pero creo que esto ya fue sorteado este set, asi que no lo voy a sortear esta vez hasta mandarselo si es que esta todo bien, bueno este sorteo va a ser diferente porque una persona puede participar por los 5 sets si desea estos links de los formularios los voy a dejar en la descripción del video para que puedan entrar y a ustedes les va a aparecer esto, en el caso de que por ejemplo participen por el de leviatán tienen que poner su id, si es que ponen su nombre o algún link no se va a considerar en el sorteo y si quieren responden esto le dan enviar y ya van a estar participando va a haber 5 formularios, uno por cada set si quieres participas por los 5 si no participas por los sets que tu desees ahora les voy a explicar porque puse esto de aquí el sorteo con el dinero de los links aquí les pongo una imagen en el anterior sorteo que hice había una publicidad antes de participar del sorteo de 5 segundos la cual tienes que saltar yo con esto gané medio dólar haciendo ese sorteo y este medio dólar lo voy a usar para comprar más sets para sortear próximamente porque como pueden ver ustedes ya no hay muchos sets para sortear va a ser un sorteo más supongo que el de diciembre y ya no va a haber sets entonces estoy viendo la forma de que esto sea continuo y si es que ustedes quieren que siga haciendo más sorteos me pueden ayudar entrando a los links del sorteo con publicidad que es la que carga 5 segundos como siempre ustedes ven esperan 5 segundos le dan a saltar publicidad y listo les va a aparecer esto rellenan todo y nada más ustedes no van a gastar dinero tan solo 5 segundos de su tiempo y van a poder hacer que sigamos haciendo sorteos y hasta mejores ítems tal vez si logramos conseguir o hay más personas y se consigue más dinero voy a poder sortear mejores ítems y bueno gente antes de acabar el video para las personas que han ganado en el anterior sorteo yo ya les he mandado solicitud a todas y varios me han escrito al facebook me han mandado la captura de su cuenta en caso de que hayas ganado y no me has mandado todavía el mensaje facebook o no has aceptado la solicitud de dota 2 tienes tiempo hasta el 10 de este mes si es que tú no aceptas o no no me mandas el mensaje en facebook el set lo voy a volver a sortear pero ya lo voy a hacer sorteo en facebook para la gente que está ahí le ha dado me gusta porque del anterior sorteo también creo que hubieron algunos que no aceptaron también tengo sets en otra cuenta que sobraron y también los voy a sortear en facebook para la gente que esté bueno sin nada más que decirles nos vemos en un próximo video si les sirvió me pueden ayudar con me gusta o suscribirse a este canal y chau 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 chau